Hola estimados suscriptores, un cordial saludo de parte de Venearmi. En este nuevo video hablaremos sobre los detalles del Tuna UR-53AR50 de Venezuela. Senareca UR-53AR50, Tuna. Vehículo táctico de 3 toneladas 4x4. El Tuna es un vehículo multipropósito construido por el Centro Nacional de Repotenciación de Vehículos Pesados, Senareca, de Venezuela. Hizo su primera aparición pública en el año 2003, bajo la idea de crear un vehículo propio para el uso de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Antes del año 2003, la empresa Senareca se dedicaba a la repotenciación de unidades tácticas y administrativas militares. En vista de que las Fuerzas Armadas tenían la necesidad de contar con un vehículo multitáctico, con gran capacidad operacional que reemplazara los modelos julie estadounidenses y que fuera además, fabricado y producido por la industria nacional, Senareca presentó el primer prototipo del vehículo el cual se le conocería después como Tuna. En 2004 empezó la producción oficial de los vehículos militares UR-Tuna en sus diferentes modelos. La Expedición Continente de Colores organizada por la Fundación Desdibujando Fronteras, y auspiciada por organismos del gobierno venezolano, recorrió 10 países de América del Sur en 100 días. Para esta expedición se crearon 4 vehículos, los cuales recorrieron 32.000 kilómetros, demostrando su calidad. En 2009, Javi y Senareca constituyeron la empresa mixta socialista de vehículos venezolanos Sociedad Anónima, para la fabricación en masa de estos vehículos así como también de uso civil. Cabe destacar que el vehículo tiene 90% de componentes fabricados en Venezuela. Se presume que en la actualidad Venezuela cuenta con aproximadamente 30.000 de estos vehículos, pero en realidad no se sabe con exactitud la cantidad de unidades operativas. Sin embargo, en la descripción de este video podrás encontrar las características técnicas de este vehículo. Estos fueron los detalles del Tuna venezolano, espero les haya gustado el video, y recuerden suscribirse y dar like. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!